Hola, vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo abordar la actividad de Perseverance en Tinkercad. Lo ideal es utilizar esta herramienta para generar una maqueta, un modelo del Perseverance. Lo más recomendable sería empezar, por ejemplo, generando la carrocería central, que para eso nos podría servir un cubo, un cubo que si lo modificamos hasta darle un formato similar a esa carrocería, ya tendríamos bastante avanzado. Otras posibilidades que tenemos es utilizar también, no solamente las formas básicas, sino, por ejemplo, la librería de conectores, que es esta de aquí, que podemos encontrar, en la que, perdón, en la que podemos encontrar algunas piezas como los tiradores, que nos pueden servir para diseñar los ejes que nos lleven desde la carrocería hasta las ruedas, o también, uniéndolos, podemos generar, con los tiradores de bola también, podemos generar las distintas piezas que se articulan para esos brazos mecánicos que tiene el Perseverance. Otra opción es encontrar, aquí, en generadores de formas, pasar al, creo que es en la segunda página o tercera, vamos a ver, aquí, donde podemos encontrar ruedas, neumáticos, engranajes, que nos pueden servir para generar nuestra maqueta del Perseverance. Algo muy importante a la hora de desarrollar esta maqueta es que tengamos siempre presente al lado una imagen del Perseverance en la que podamos ver las distintas cámaras y artilugios que tiene para poder generar nuestra maqueta de la forma más fiel posible. Espero que estés animándote ya a generar este modelo, y, ante cualquier duda, ya sabés dónde nos podemos encontrar, en nuestro canal de Discord. ¡Hasta la próxima!